Sí, 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 no sé si lo ha hecho oficiar el club ya, pues lo siento, pero sí, lo siento, pero bueno, Ramón Vázquez, primero, él empezó conmigo en el Sevilla Atlético, ¿eh? Ramón Vázquez es mi amigo de toda la vida y Ramón Vázquez para mí es una de las personas que más puede apoyar y aportar al equipo de cualquier punto. A no sé que Monchi opine lo contrario y el presidente opine lo contrario, le voy a robar un muy buen elemento a la Secretaría Técnica para que aporte en el cuadro técnico. Pero ya digo que es una petición que se ha hecho, que todas las partes en principio nos parece bien, pero los que deciden dónde están los trabajadores, el presidente y Monchi, por este orden. ¿Qué cosas nuevas tiene Ramón Vázquez que puede aportar? Lo mucho que sabe el fútbol, lo bien que lo ve y la experiencia que tiene. Es decir, que ha estado 14, bueno 14 no porque se fue antes que yo, ha estado 12 años defendiendo a Sevilla, es lo mía. ¿Lo que menos? Pues no haber ganado la Copa del Rey y no haber ganado la UEFA. Pero ya eso está más que debatido, ¿no? La Liga no, sinceramente, vamos a poner los pines en el suelo. La Liga no la hemos pedido ganar porque hemos sido incapaces, estamos años luego ahora mismo del Barcelona. Sí le hemos peleado el segundo puesto al Madrid hasta que hemos podido. ¿Vale? No, en el estado de Ramón Vázquez es una ampliación del vuelo. Ampliación, ampliación. Vamos a agrandar el vestuario. Al decir que se lo roba la Secretaría Técnica, ¿quiere decir que va a viajar también con el equipo? Bueno, ya eso no, eso lo decidiré junto con Monchi, quien va a ver, va a hacer los informes de los rivales, porque ahora mismo pues tanto José Ignacio como Dani, como Miguel Ángel son los que han estado pasando mi informe. De estos tres pues seguirá alguno y Ramón Vázquez cuando yo lo crea oportuno pues hará un informe o quedará conmigo para viajar. Es decir, ahora mismo no está estructurado todavía. Lo que sí somos ahí todos iguales y… Pero en el día a día sí lo vas a tener así en el campo. Sí, sí, sí. En la mayoría de los casos sí. En la mayoría de los días. Pero no escapa que si Monchi tiene que tirar por Epargo, pues va a tirar. Es decir, que aquí estamos todos para beneficiar al club. Levanta la voz. Me quedaba una. Antes hablaba en el lateral derecho. Una vez que Adriano ha ofrecido ser gran rendimiento y que se hizo un gran desembolso con Conte y apenas para el momento en el tema de las elecciones, ¿tú crees que conoces dos futbolistas el puesto de lateral estadounidense en mayo? ¿Otra aportación? Eso, el final de la pregunta tuya es mi filosofía. Es decir, ahora mismo tengo tres laterales de derecho, que son Adriano, Conco y Crespo. Y después me gusta tener futbolistas que cuando ocurren las desgracias que hemos tenido nosotros este año, donde hemos tenido a Conco y a Crespo fuera todo el año, hay futbolistas de la polivalencia que son mosqueras. Sí, ha jugado fuera de su sitio, ha tenido que hacer un gran esfuerzo y ha mostrado una gran profesionalidad y el Sevilla pues ha salido airoso del tercer puesto jugando con Mosquera mucho tiempo de lateral derecho. No es que esté diciendo ahora porque a ustedes no les gusta, sino que hace un recurso y a mí me gustan futbolistas con recursos. Futbolistas que puedan tener polivalencia a la hora de jugar en esa posición. Yo creo que es muy claro que a Facio no lo voy a poner nunca de lateral derecho, a Mosquera lo pude poner. No, Adriano, Conco y puede que hay… En principio no. En principio no, en principio no es una prioridad. Por la innovación de tu contrato con Anemar, se habla mucho sobre todo de la situación de un futbolista de Maresca. ¿Tú has podido hablar con él en estos días? Se habla mucho. ¿Tú tienes claro qué va a ocurrir con Maresca en la próxima tienda? Mira, Maresca todavía no está decidido nada de lo que va a pasar. Maresca se ha mostrado como lo que es, un grandísimo profesional. Él pudo una vez confundir lo que quiso decir lo que no quiso decir, por eso no se le ha pasado factura, porque ha seguido siendo convocable. Y Maresca, tengo que decir que, bajo mi punto de vista, fue el futbolista más regular en toda la pretemporada y en la primera vuelta. Se fundió por darlo todo cuando necesitaba un refresco, un relevo… ¿Cómo dicen ustedes? Cuando no hay rotación… ¿Rotaciones? Una rotación y desgraciadamente por las lesiones no la tuvo. Maresca lo ha dado todo y pagó el sobreesfuerzo al principio de la segunda vuelta. Cuando ha terminado la liga es cuando mejor otra vez se está encontrando. Pero yo estoy muy contento de la labor, de la profesionalidad que ha mostrado uno de los capitanes, como es Maresca. ¿Azoria más? Azoria ha tenido hoy un pequeño jince. Espero que se recupere y si no puede ir, pues habrá que improvisar. ¿Algo más? El maro, ¿hay vos apuntado a que Javi Navarro podría poner una especie de entrenador de la adolescencia? Javi Navarro, lo primero que quiere el hombre, así lo ha hecho saber, disfrutar, porque lleva, créanme que el buen profesional que se dedica en cuerpo y alma a su profesión y que se cuida tanto para tener siempre su físico, porque los futbolistas vivimos de nuestro físico. Si tú no lo cuidas, si tú no lo mismas, pues son años que pierde el fútbol. Él lo ha dado todo para estar siempre al máximo nivel y yo creo que lo que se merecen ahora unas buenas vacaciones y después habrá tiempo de que él hable con el presidente y no sé lo que tendrán que hablar. Pablo, el 20 y se la ponen hoy. ¿Tu deseo fue eso? Mi deseo que tengan suerte y no le deseo nada malo nunca, para nada a ningún equipo y menos al equipo de la ciudad que comparte con nosotros el fútbol de la ciudad. Yo no deseo nada malo a nadie nunca, nunca. Espero que solventen su partido y los que sí tendrán que mirar ellos porque llegan a esa situación. No soy nadie para meterme en ello. Y respecto a mi renovación, que estoy muy contento por todo ello, me lo había preguntado mucho. Deciros que mi relación con vosotros, no sé si estáis de acuerdo, que ha mejorado muchísimo. Antes no lo hacía con ninguna mala intención, pero era un pardillo en esto de ponerme delante de tantos periodistas. Me dabais miedo. Y ese crecimiento que quizás haya podido experimentar, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, yo creo que me muestro con más seguridad y con más tranquilidad, se debe a un gran amigo mío que es el que me ha ayudado y el que me ha enseñado las pautas de saber manejar los tiempos. Se llama Miguel Morilla, ¿vale? Esa ha sido el artífice de que tenga mejor relación con ustedes, que ojalá sea mejor todavía, ¿vale? Muchas gracias.